Oh yeah, oh yeah, Jair el halcón, blanco de la corona con Romina la princesa, y este es así Es el noche lo que más prefieres, oh si, el más terrorífica lo que tengas que ir en tu mente Es un mal momento de Halloween, aunque tengas que te bailar así Es la guerra de una bestia, lo que te va a comer vivo, y el que el diablo te va a poner cibo Es un mal momento para rapear, aunque tengas lo que te dejas avanzar O lo que el vigilante sin cabeza te va a decapitar, es el igual que lo que dije en las otras canciones Ahora sí El Halloween te va a disfrutar, aunque tengas que ir a mucho o no perrear Es el perreo del terror, perreo del terror Es el más terrorífico, es un mal momento Es el de la cuchilla, aunque tengas que clavarlo en tu corazón Eso no es igual que vampiros, ese no es el mente de lo que sea Ese es ese vampiro, es lo que te más quede movido el culo Aunque tengas que ir a lo que sea el hombre visible o el jinete sin cabeza Aunque tengas que mover el perreo, mover el perreo Perreo del terror, perreo del terror, perreo del terror Aunque tengas el perreo del terror, el Halloween Halloween, Halloween, aunque sea algo terrorífico, el esqueleto o la fantasma Aunque sea algo está muerto, el zombie, o lo que sea lo que tengo Es lo que más lo que prefiero, no lo que no lo deseo Es el Halloween, 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 Halloween Es el Halloween, 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 Halloween Es el Perreo del Terror No, no, no.